¡Ay, el cojo hay que ponerle así! ¡Vas a creer, cuidado con la bandera que te cabras! ¡No, pa, pa, pa! ¡Este está muy loco! ¡Esta es la bandera fuerte! ¡Venemos! ¡Vaya, ay, pato! ¡Y todos los materiales que hay que te sirven! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Canto! 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 ¡No! ¡No! ¡Canto! 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 ¡Soplale el arfueino! ¡Es bien el rollo que tiene! ¡Soplale el arfueino y ya trapeamos! ¡Mira! ¡Aro! ¡No lo tengo yo! ¡No lo tengo yo! Es la gente que ha tocado la voz, con el topo que se muero, pero mi te ha decorado, es la gente que se muero. ¡Suscríbete al canal!